Queridos alumnos, bienvenidos a la presentación de la cuarta parte de nuestro quinto tema Problemas agrarios y desarrollo rural, así como las dinámicas del espacio rural que correspondería a las páginas 169 a la 174 de vuestro libro Como sabemos, el espacio rural sufre de una serie de problemas debido a su aislamiento, a las características de su población, etc. Y todos ellos reciben soluciones específicas a nivel europeo, nacional y comunitario Por ello, teniendo en cuenta que este es un apartado importante, pues puede corresponder a uno de nuestros temas Distinguiremos problemas demográficos y sociales, es decir, del número de personas y de las características y calidad de vida de estas personas Problemas meramente económicos, la producción, el consumo, la distribución, etc. Y problemas medioambientales y paisajísticos, que es por la relación con el medio Todo ello se intenta compensar a través del desarrollo rural Para ello se establece una legislación específica financiada por el FEADER de la Unión Europea El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural Así como los programas de desarrollo rural, tanto el nacional que afecta a toda España Que tenía como plazo el 2014-2020, está terminando y habrá que elaborar otro Y los programas de desarrollo rural de las diferentes comunidades autónomas Comenzando por la sociedad, la vida en el campo, lo sabemos, tradicionalmente ha sido muy dura Y precisamente por eso ha sido una de las zonas más migratorias De forma que la población del campo suele emigrar, que se conoce como éxodo rural, a las ciudades Por ello es una población en descenso, una población envejecida y una población masculinizada Para evitar todo esto se van a tomar una serie de medidas Aunque debido a la dureza del trabajo, a los escasos rendimientos A lo difícil que es crear nuevos áreas agrarias para la agricultura, la ganadería, etc. Porque requiere una gran inversión, porque requiere una serie de tierras que es difícil conseguir Porque sobre todo no está en conexión con los intereses de la nueva población Se busca potenciarlo a través de subvenciones que fomentan el establecimiento de agricultores jóvenes Es decir, menores de 40 años y de mujeres Tanto su presencia como su visibilidad, su mayor importancia en la toma de decisiones, etc. Uno de los grandes problemas que tienen los espacios rurales es que por naturaleza están aislados Como vemos aquí en Paraguay de Gordón, en León, con una población total de 5 habitantes Debido a la escasez de personas en las áreas rurales A que suelen encontrarse además en espacios apartados No resulta fácil llegar hasta ellos Las comunicaciones no son adecuadas Y no resulta tampoco rentable de pronto construir autopistas o líneas de tren Y por lo tanto otros servicios como pueden ser las redes de telefonía, wifi O la cercanía de lugares de comercio, centros comerciales, supermercados, hospitales Locaciones de bomberos, escuelas Resulta difícil y a menudo tienen que desplazarse a otras localidades más cercanas Para acceder a estos servicios Por lo tanto, meramente demográficos de número de personas Sabemos que la población está disminuyendo Está envejecida y masculinizada Y todo ello lleva a una falta de innovación En primer lugar, desciende la cantidad de personas Y las que están mantienen su estilo de vida tradicional No son dados a los cambios Con lo cual, todo este proceso de modernización del campo que hemos visto Para aumentar la productividad, etc. No llega a producirse Por lo tanto, el nivel de vida tampoco aumentará Pues no se consideren mayores beneficios Sino que al contrario, se van quedando atrás En los aspectos sociales Nos encontramos unas zonas aisladas Sin infraestructuras adecuadas Carreteras, vías de tren Estaciones de autobús Escuelas, hospitales, etc. Escasas en cuanto a servicios En cuanto a equipamiento Y respecto a la propia población social Es patente el hecho de que la exclusión social La pobreza y el desempleo Son muy evidentes en las zonas rurales Para ello se busca la inclusión Especialmente de los grupos más desfavorecidos Que sería básicamente la mujer Se busca que visibilice su labor En las actividades rurales Se crean programas para potenciar su participación Por ejemplo, en el control de las cooperativas agrarias Que actúen en igualdad de condiciones Y el fomento de microempresas De establecimientos menores En los cuales las mujeres puedan tener un papel predominante En el mundo rural también nos encontramos Otros problemas que son de carácter puramente económico El más evidente es la falta de modernización del campo Se siguen utilizando técnicas tradicionales Cultivos propios de un lugar Que hacen que la productividad sea mucho más baja De lo que correspondería En gran medida es consecuencia de este envejecimiento Tradicionalidad de la sociedad Y de su baja formación Por ello se fomentan, como vemos en la imagen Cursos de formación Que permitan introducir nuevas técnicas Como en este caso la agricultura ecológica Además, la falta de diversidad del espacio rural Hace que dependan fundamentalmente de las actividades agrarias Agricultura, ganadería, explotación forestal Lo que quiere decir que si estas fallan Todo el espacio se va a ver perjudicado Para ello se promueve la diversificación Es decir, potenciar la artesanía La industria, la producción energética El comercio, la caza, el turismo rural, etcétera Y tenemos además una serie de condicionantes Como los establecidos por la PAC Que implican que los productos agrarios Tienen que tener una gran calidad Debido a los métodos de producción empleados Que tienen que cumplir con la normativa Y con la situación del ganado Que tiene que cumplir con las normas de bienestar animal De no estar excesivamente medicado Evitar sustancias como los aditivos Los aromas artificiales Los engordantes, etcétera De forma que cumpla unos requisitos muy estrictos Eso hace que toda la población Toda la producción en general sea más cara Y por lo tanto necesita ayudas Y demás para ser rentable Aunque por otra parte Si se publicita lo suficiente Si se fomenta la confianza del consumidor Preferirá este tipo de productos A otros sin un origen claro Por ejemplo, la trazabilidad de los alimentos Que vemos en este caso Nos permite saber de dónde han salido estos productos Con lo cual podemos potenciar Aquellos productos que sean europeos Que cumplan los requisitos de bienestar Y cuidado del medio ambiente, etcétera El bienestar animal Es el cuidado específico de los animales Pues no solamente buscamos En este nuevo modelo postproductivista Establecido por la PAC Mantener un nivel de producción adecuado Sino perjudicar lo menos posible A los animales en el proceso Para ilustrar ello Hemos traído esta foto de pan Protector del ganado en Roma Del cual me ha sido difícil encontrar Una fotografía en la cual no estuviera teniendo sexo Con una cabra Por lo tanto Los problemas económicos Pasan por la modernización Del campo Porque su tecnología Y su competitividad Son insuficientes Es decir No pueden competir con otros Otros países Bien por ser Una producción más atrasada Y por lo tanto más escasa Más cara O bien por todas estas medidas De protección Que ya hemos dicho Que aumentan el precio Para ello se busca Reestructurar y mejorar Las explotaciones Pasando fundamentalmente Por la concentración parcelaria Que ya hemos comentado Transferir tecnología Conocimientos e innovación Es decir Formar a los agricultores De forma que puedan encontrar Sus nichos de mercado Como por ejemplo Los productos diferenciados Productos ecológicos Productos bajos en colesterol Productos para una dieta determinada Etcétera De forma que encuentren Sus propios lugares Dentro del mercado Y garanticen su demanda Y aumentar el aprovechamiento De los recursos Es decir La productividad Evitar la dependencia De la industria Por ejemplo Los cultivos industriales Que dependen específicamente De vender estos productos A una industria Lo que quiere decir Que si la industria Le va mal A los agricultores también Diversificando la producción Manteniendo otros compradores Etcétera Se puede intentar evitar Esta dependencia Y desarrollar los mercados Por ejemplo Crear cooperativas De agricultores Que se ocupen De todo el proceso Acortar los canales De comercialización Es decir Evitar los intermediarios Dentro de lo posible Que evitan La gestión directa De los agricultores Y encarecen los productos Y fomentar La internacionalización Internacionalización Para lo cual Requerimos ayuda De la Unión Europea Porque como sabemos Todas las medidas Establecidas por la Unión Europea De cuidados Requisitos Protección del medio ambiente Calidad Etcétera Encarecen los productos Respecto a la escasa Diversificación económica Que ya hemos comentado Se busca la Transformación De la producción Introducir nuevas actividades Como el comercio La caza La industria Etcétera Para que haya Una mayor variabilidad Y no se dependa Exclusivamente De las actividades agrarias Y finalmente Los requisitos De la Unión Europea A través de la PAC Aumentan los costes Del producto Debido a la seguridad Alimentaria La sanidad Y el bienestar animal Eso garantiza La confianza Del consumidor Y les otorga ayudas Pero A su vez Ya hemos dicho Que aumenta el precio Las formas serían La traceabilidad De los alimentos Para que sepamos De dónde ha salido El control De los transgénicos Y sustancias Que están prohibidas Como por ejemplo Los aditivos Y la creación De una red De vigilancia Y de alerta sanitaria Para que en caso De que se detecte Un producto De calidad escasa O Un producto Que no cumpla Con las normas Se pueda retirar Rápidamente del mercado Identificar su origen Etcétera Todo ello Se basa en una serie De normas muy estrictas Sobre la cría El transporte Y el sacrificio Del ganado Específicamente Para la agricultura Nos centramos En el medio ambiente Mientras que para el ganado En el bienestar De los propios animales Por último El último grupo De problemas Que vamos a tratar Serían los problemas Medioambientales Y relacionados Directamente Con el paisaje Este es un asunto Que preocupa especialmente A la Unión Europea Por lo tanto Tenemos una normativa Específica Como siempre Para tratar De solucionarlo Corresponde Con las posibilidades De contaminar Que tienen Los paisajes agrarios Pues si bien Están claramente Vinculados a la naturaleza Precisamente por ello Corren el riesgo De perjudicarla Por ejemplo La sobreexplotación Que ya hemos comentado Pero también La contaminación Del agua La contaminación Del aire A través de Por ejemplo Los gases De efecto invernadero Producidos Por las máquinas Las excreciones De los propios animales O los abonos Químicos Utilizados Que pueden ser Arrastrados por el agua Hasta Ríos Lagos El mar O lo que sea Para ello Lo que se potencia Fundamentalmente Es la agricultura Ecológica Es decir Evitando los abonos Químicos Descontaminando Los suelos Utilizando abonos Orgánicos Empleando la rotación De cultivos Con un sistema De Antiplagas De carácter natural Etcétera Esto permite Que los productos Sean mucho más sanos Pero Y que no se ponga En peligro El medio ambiente Pero son caros Por supuesto Con lo cual La demanda Todavía es menor Sobre todo Para la exportación Internacional Pero poco a poco Se va concienciando A la población Para que prefiera Este tipo de productos Que al fin y al cabo Son más beneficiosos Tanto para los consumidores Como para el medio Este tipo de producción Ecológica Además está en crecimiento Sigue todavía Con limitaciones Debido a la falta De demanda Pero desde Los años 90 Ha crecido Enormemente Tanto la superficie Dedicada a ello Aunque no A tanto nivel Como la población Que se dedica A estas actividades Finalmente Se busca Conservar Los propios Paisajes Rurales Que corren peligro En este caso No hablamos Tanto del Paisaje natural Sino de los propios Habitatumano Las casas Tradicionales Los pueblos Etcétera Que pueden tener Un valor cultural Un valor histórico Etcétera De gran importancia Para ello Se ofrecen subvenciones Por ejemplo Para mantener Las viviendas Tradicionales O para En la periferia O en los alrededores Del pueblo Establecer Como en este caso Una red De caminos Naturales Que para el paso Andando En bicicleta Permitan A la gente Conocer Este medio Crear empleo Fomentar El turismo Verde Que se llama Las actividades Económicas Respetuosas Con el medio ambiente Y por lo tanto Mantener Todas estas áreas Por lo tanto El gran problema Del medio ambiental Es el uso Ineficiente De los recursos Tanto del agua Como de la energía O del suelo Que requiere Una mayor Racionalización Y todo eso Pasa por Una mejora De las infraestructuras Un aumento De la formación Etcétera A menudo Se encuentran Con prácticas Inadecuadas Que contaminan El agua El suelo O el aire Por la falta De eficiencia De máquinas O de la producción De energía La falta De control De alimentación Que puede evitarse Evidentemente Aumentando este control La gestión Del estiércol La conservación De los bosques Y adaptación Al cambio climático Son medidas Que pueden ayudarnos A solucionar Este problema De la contaminación Del aire Y para la del agua Y el suelo Evitar la desaparición De la vegetación Que protege Naturalmente El suelo Al fijarlo Con sus raíces Evitar La pérdida De la biodiversidad A través De un uso Sostenible De la silvicultura La silvicultura Es un tipo De explotación Forestal Específico En el cual Se combina La tala De árboles Y el uso De frutos Con la protección Del bosque Por ejemplo Cortar los arbustos Para que no se acumulen Y puedan provocar Incendios forestales Garantizar Que no se Sobre explota El bosque Replantar Especies De manera adecuada Cuando sea necesario Etcétera Y potenciar Las especies Autóctonas Para mantener La biodiversidad Propia De un territorio Y no depender Como ya hemos dicho Exclusivamente De razas De animales O plantas Que se potencien Por su valor económico La producción Ecológica Ya hemos dicho Que está en crecimiento Con sistemas Naturales Y protección De la naturaleza O una producción Integrada Entre los Diferentes Elementos En el cual Se intenta utilizar Los recursos Al máximo Manteniendo Un sistema Natural Tratando de Evitar Los productos Químicos Pero utilizándolo Cuando es necesario Es decir La producción Integrada Es un paso Intermedio Entre la producción Ecológica Y la producción Productivista Es un Acuerdo mínimo Que por un lado Trata de Potenciar La rentabilidad Pues la producción Ecológica Sabemos que es cara Pero por otra parte Busca preservar El medio ambiente Y las actividades Tradicionales En todo lo posible Y tenemos el problema Del deterioro Paisajístico En gran medida Debido a la despoblación Por supuesto Si se pierde Si se pierde la población No hay nadie Que mantenga Las casas Que mantenga Los caminos Que mantenga Las actividades Tradicionales Etcétera Para ello Se busca A través de subvenciones Y de Concienciación De la gente Potenciación De turismo De turismo Rural Etcétera Mantener Estas actividades Crear empleo Etcétera Por ejemplo Con la sensibilización La red de caminos Naturales Y rurales El otro gran problema Que puede acabar Con el paisaje rural Es justo lo contrario La presión urbana Que hace que los pueblos Se vayan Fagocitando Por las ciudades Es decir Que las ciudades Al ampliarse Se extiendan Por encima De los espacios rurales Haciendo que estos Pierdan todo su Carácter específico Para ello Se busca Siempre potenciar Los espacios protegidos Crear unas zonas Sagrarias Mantenidas O zonas de ocio Que no puedan ser Perturbadas Por el crecimiento De la ciudad Por último Veremos las dinámicas Que atraviesan Los espacios rurales Marcados Hoy en día Por la diversidad Pues si bien Es cierto Que mantenemos Una imagen De un paisaje Rural Tradicional Desconectado De la modernidad Con actividades Fundamentalmente De carácter De agrario Etcétera En la actualidad Nos podemos encontrar Situaciones muy diferentes Fundamentalmente Por la influencia De la ciudad Que permite Que se establezcan Nuevas actividades Como por ejemplo Los polígonos industriales O funciones residenciales Como es el caso De las ciudades Dormitorio Y nuevos tipos De personas Como las propias Habitantes De la ciudad Que van A los pueblos Atraídos Por la calidad De vida La cercanía Con el medio ambiente La mayor seguridad Comodidad Etcétera Los precios Más baratos Con lo cual Conseguimos que El espacio rural Y las actividades Típicamente rurales Se vayan convirtiendo En gran medida En una extensión Del espacio urbano En este espacio Periurbano De la periferia De las ciudades Que se va uniendo Cada vez más Con esto Y por supuesto Nos encontramos Con una diversificación De las funciones Como por ejemplo Como ya hemos comentado Muchas veces La extensión Del turismo rural Por lo tanto El espacio rural Actualmente Es multifuncional Debido a La percepción Más positiva Que recibe Por parte De los habitantes De las ciudades Que muchos de ellos Deciden mudarse A estos espacios rurales O visitarlos En su tiempo libre Por la descentralización Propia Del mundo actual Que hace que Se establezcan Industrias En polígonos Industriales O que se mueva Población O diversas actividades O cada vez más Dispersas partes Del mundo Por la mejora De las comunicaciones Etcétera Y mundialización Que permite Por ejemplo A los agricultores Vender sus productos En todos los países Del mundo Fomentando por lo tanto Sus beneficios Por lo tanto En el espacio rural Además de los usos Meramente agrarios Nos encontramos Usos residenciales Tanto los tradicionales Como los de las nuevas personas Procedentes de las ciudades Que van a Cambiar El estilo Del Territorio Usos industriales El establecimiento Por ejemplo De polígonos industriales En zonas rurales Más baratas Usos terciarios Del sector servicios Por ejemplo Del turismo Comercio Los servicios En general Y usos ambientales De la protección Del medio ambiente Todo esto Modifica el equilibrio Demográfico La llegada Por ejemplo De nuevas personas De la ciudad Puede compensar Esta población En descenso Envejecida Y masculinizada Que habíamos dicho Pero al mismo tiempo Cambiar sus dinámicas De poder Por ejemplo Si llega una gran cantidad De gente de la ciudad Puede interferir En el gobierno Del pueblo En los ayuntamientos Y demás Suelen ser gente joven Con estudios Con afán participativo Que puede incluso Llegar a desplazar A la población Tradicional Meramente El número de personas Por supuesto Por la llegada De nuevos individuos La distribución De las actividades Se va variando Por nuevos Nuevos usos Del suelo Etcétera Etcétera Diversificación social Como ya hemos dicho Nueva valoración De la naturaleza Lo cual potencia Por ejemplo El turismo O su cuidado La degradación Medioambiental Como consecuencia También De este uso Más extremo Del suelo Si se establecen Por ejemplo Polígonos industriales En un espacio Anteriormente agrícola El medioambiente Se va a ver Perjudicado Y la integración Rural-urbano Que es muy importante La unión De ciudad y campo Todo ello Nos lleva A un espacio Heterogéneo En el cual Podemos distinguir Los espacios Más tradicionales Espacios profundos Que mantienen Técnicas tradicionales Espacios frágiles Que precisamente Por estas técnicas Tradicionales Son poco competitivos Y corren riesgo De desaparecer Y espacios dinámicos O emergentes Los dinámicos Son aquellos espacios Que se han adaptado Como hemos visto Al mundo moderno Por ejemplo Los regadíos Las producciones intensivas Que permiten vender Los productos A otras partes Del mundo O los espacios Emergentes A medida que Se van creando Nuevos territorios Si los espacios Dinámicos Suelen ser De carácter Productivista Mejorar la producción Para poder venderlo Los espacios Emergentes Aprovechan La innovación Y suelen ser De carácter Postproductivista Hay cultura ecológica Ganadería Con cuidado De los animales Etcétera Y por supuesto En los espacios Periurbanos Nos encontramos Una cada vez mayor Dependencia De las ciudades Y en los espacios Costeros Otras actividades Como pueden ser El turismo Yo hemos llegado Hasta el final De nuestro apartado Así que muchas gracias Por escucharlo Y cualquier duda O pregunta No dejéis de consultar Muchas gracias